Aguantenme tantito bandita, aguantenme tantito Siempre ando pensando que es con el 4 o el 5 Que lo están extrañando Ok Jingyang cargando Ok, se escucha algo Espérame Esto no me da mala espina Me da mala espina ¿Es esto un wey? ¿O qué pedo? Ah Ay no mames Que va a salir un puto nuevo wey Suena que va a salir un puto nuevo, ah ¿Qué pedo? Esto parece un wey Esos parecen unos weyes Y suena que va a salir un nuevo hijo de la burger Ya me están sacando muchos cabrones, no? Ya, bájenle Ya los vi Ya los vi Son unos weys vienen aquí Pero no sé si me lo habían aplicado o no Pero ya están así como que esperándolos Ahhhh Hermosa escena Hermosa escena Donde está mi lanzagranadas Bazooka Nuke, duke nuke Voy a dar a este puto Furpronga Que rejoile Tienen que THEME rρώ Tienen animales Que fragot ¿Qué chabela de putos? ¿Dónde están? Aquí hay un secreto. Aquí hay un secreto, yo lo sé. Bueno, no lo sé. Me están dando muchos pinches, madres de lanzallamas, rey. Y no, no lo estoy ocupando. ¿Cómo se buggeó? Ja, ja. ¡Órale, pinches arrastrados! Hombre, a estos güeyes los voy a tener que matar con la espada porque... Tu pinche escudo es castrazo. Sí le tocó, pero en el pie, güey. ¡Fuck you, bicho! ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Vieron eso? Ah, no mames, y me dieron un chingo de estrellas. ¡Qué loco! Ok, por ahí ya vi. Pero aguanten las carnes, ¿verdad? Ok, ahí está el verde. No, hombre, aquí me van a salir ahí atrás de esa parte. Me van a salir de culéis. Pero machín, güey, me van a salir un montón. Está muy, muy amplio. Pip, pip. Pues esto que no hay... Ah, mira, aquí hay... ¡Tres mil seiscientos! Le voy a poner a la escopeta, yo creo, ¿eh? Aquí, a ver, rojo... Azul... Rojo... ¿Son dos rojos o es un rojo nomás? Ah, tengo una teoría. Vamos a probar. Que no creo que funcione, ¿verdad? Pero... Joder... No mames, ¿se escucharon? Se escucha como viva la cabeza, güey. Ok, no funciona. Vamos a ver con esta madre. Ok, hay una puerta ahí. Ahora, ¿dónde estaba? No seas mamón. Quítense la goma, pinches lucecitas. Fíjale la goma. Uy, banda, aquí se va a poner... ¡Chulo, güey! Está bien enorme el pedo. Y no hay mucho donde cubrirse, güey. A ver. ¿Qué pasa con ese güey? ¡Ay, ese güey! Están muertos. Estás solo. Sí, pero todavía no puedes tomar el pedo. Eso debe ser frustrante. ¿Dónde está el Whisperer? Oh, tu pequeño Whisperer. Tus fiendes nunca lo encontrarán. Solo necesitas tener información y déjame terminar las cosas. Lu Wang estará aquí pronto para lanzar el pedo. Él te va a matar. ¿Y por qué lo haría? Él alineó a mí mismo con mi hermano, Oji. ¡Gracias! Tú lo enviaste para un pedo, no dos. ¿Cómo encontró el otro? ¿O este lugar? Porque él es un pedo. No puedo dejar a Oji tomar este pedo. Matar a Lu Wang. Y reencontraré nuestro regalo original. ¿Yo? ¿Habrálo? ¿Este es el pedo? ¿Lágrimas negras? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Ahora, esto es más como esto. ¡Muy bien! Cuidado, He. Cuidado es para los fracos. ¿No te acuerdas, Lu Wang? Si no te preocupes, Lu Wang, se termina aquí. Así que, en el final, un mongruz será un mongruz, batiendo la mano de su maestro. Espérame el mentor, Zilla. Ahora mismo, eres solo otro nombre en mi lista. Uy,裡. Pero, ¿qué es...? No, no! No, no, no. No, no, no. ¡No, no! ¡No, no! ¡Echo, no! ¡Echo, no! ¡Echo! ¡¿Qué ha sientere podemos hablar tanto?" ¡Es... ¡Meез me que desde back then! ¡No puedes hacerlo! ¡OGIE! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Gracias! ¡No seas mamón, wey! ¡Fuck you! Es que hay un wey de los que los revive, wey ¡Ah, la mierda, wey! ¡Va a estar cabrón! Miren, aquí está el wey ese Ya te quité el sombrero por puto, wey Ok Me llevo a la mierda, wey En serio, está cabrón Pero este es el momento exacto para estas madres Ah, wey, wey, ya valió verga uno ¿Dónde está ese puteque? ¡Ahí está! ¡Súbete la vida! ¡Súbete la vida! ¡Súbete la vida! ¡A la mierda! ¡Ya sube bien verga la vida, wey! ¡Ay, no mames! ¡Es un chico de calaveras! ¡Ah! Y ese puto está ahí, wey ¡Órale, pues! Gracias por la vida, carnal ¿Dónde está el puto? ¡Ah, ya lo vi, ya lo vi! ¡A huevo! Como que se te cayó tu brazo, carnal A ver, tú quítate ya ¡No, seas mamón! ¿Es en serio? Vamos a darle un poco a estos weyes Que no les ha hecho nada Agente devastador Ok No vienes corriendo como siempre, pinche putito ¡En el culo! ¡Ja, ja! ¿Qué? Ya, por pendejo Se la mamó, eh ¡Ay, qué pedo! A ver ¡Ahí tengo la goma! ¡Mucho puto! ¡Fuck you! ¡Vente! ¡Pum! ¿Es en serio? ¡Joder! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ese pinche golpe es la neta, wey! ¿A los tres a la chingada? No, este wey faltó Que al wey de atrás también por pinche noob ¡En serio noob! Ok ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Fuck you! A todos y por pinches nutos Madre Mocos, wey Mocos ¿Quién más quiere? ¿Tú? Órale ¿Ya? Uy, wey, no estuvo tan cabrón, wey, la neta Me la han puesto muchas Miles de veces más cabrón, wey La neta, no estuvo tan loco, wey Y bueno, ¿y ahora qué, wey? Ok, por la puerta, sí, porque los sellos no están Desbloqueados, wey No falta nada ¿Hay algún secreto aquí? Veo vida a lo lejos No, carnal Vámonos La neta es que sí, no estuvo tan cabrón, eh Pero si me hubieran puesto un torito, wey Vete a la goma Esos pinches toritos 400, tan cabrón A ver si aquí no me caigo, wey Sí me gasté de la metra bastantito, eh Ay, wey, pensé que era un demonio, wey Ahí está el sello Debo estar cerca, miren, ahí hay escalera Las nuke Duke nuke, va Vamos a cargar No creo que ni la cargué, wey No Es que si no la dejas cargar, pues no, no carga bien, va Lo bueno es que acabamos rápido con un Con un demonio ¿Qué pedo? ¿Qué ovulaste? ¿Vieron eso? Ah, qué loco, wey Clásico Me lo escondieron Chulo, eh Chulo Antes de continuar, tú denme Es que no tengo lo de los exterminadores de demonios De dioses ¿Cómo se le hace la cara al Buda? Bien cagado Bien fea, wey A ver A ver A ver, carnal Déjame ver Cuatro mil Tengo tres mil ochocientos No me alcanza No, no me alcanza Y no tengo aquí Ya me hace falta En el juego clásico, no mames No te dan chance de eso, wey De encontrar tantas cosas, wey Siempre te faltaba un chingo de lana Un chingo de aquello Un chingo del otro, wey Ay, wey Yo pensé que había escalera Como que creo que va a haber Futeques aquí ¿Qué les dije? Ok, es una mala idea Ponerme ahí No mames Como chingan El otro, wey No me importa Este es el que me causa problemas Listo Puto Sí, bueno O sea Realmente el que causa problemas Es el grandote, wey Este wey Te quito Este es hasta de un putazo Lo puedo matar O sea, no hay tanto pedo No hay tanto pex, carnal Tengo la cabeza de demonio Espérame ¿Te traigo cargadas a esta madre? No Es bueno siempre Traerlas bien cargadas Las armas Todos los todos Que sean de shooter Es buenísimo Ok Vientos Eso era lo que quería Ya tengo 4000 Ahora sí vamos a poner chida el arma Esta locachana Es que saben que la escopeta De doble tiro Ya no hace nada Podemos ponerles las bombas Lapa a esta madre Lanzallamas Opni Ah, chinga Lanzagranadas Este lanzagranadas Neumático Convierte a lanzallamas En un potente Y versátil El arma Pulsa granada Para lanz... Ah, que loco Wey Eso sí estaría bien chido Para tener más capacidad ¿Esto qué pedo? Al cambiar Simple gasolina Con napalm Ah, es que no es napalm Lo que traigo es gasolina Como ven Vía láser Barriles múltiples Ah, para sacar todas De un vergazo Pero así se te han de ir Las... Las... La munición Minas antipersonas La katana Pues me falta Nada más uno, ¿no? Que es este... La espada que trae Zila Zila, Zila Mochila Entonces yo voy a enfrentar A él, güey Mío Ahora sí, hijos de la burger Cuídense ¿Cuántos pinches gatillitos Estos no se llaman? A lo mejor ¿Cuántos se llaman? Tiene, güey A la mierda, güey No mames A la mierda Pero así se está Mucho más encargado Obvio, ¿no? Vamos a mover esto A un lugar más Interesante Víjate a la Víjate a la Tapa de la En la En la En la Vives Eso Llego No puedo La primera vez Si quieres Una segunda Oportunidad Conmigo ¿Va? Cheputito Ah, qué bien Espérame No le di ¿Es en serio? Ay, no seas mamón ¿Qué pedo? ¿Hay que apuntar más abajo? ¿O qué? ¿Qué pedo? Chale, güey Es que me va a tocar Ahí está Hombre, güey Vamos a probar Esta madre Ya que la traigo ¿Va? Sí, una Mamada Sí No mames Ni cerca estaba ¿Vieron? Ah, no seas mierda Ok, es por ahí Ok, es por ahí Fuck you Me tiro de algo, ¿no? Esta madre Casi no la ocupo Y acá ¿Y acá qué pedo, eh? ¿Y acá qué pedo, eh? Supongo que es por ahí Donde voy a salir, güey Hay una luz No sé si es por aquí o no No sé si es por aquí o no Y no me está agradando nada Lo tiré No seas mierda, güey Me hubieran dejado entrar Bueno, espérenme, espérenme Supongo que de todos modos me hubiera tocado estos puleros, ¿no? Bonificación por karma Wow, me dio mucho Se me hace que me estoy perdiendo algo ahí abajo A ver, espérenme Quiero ver si me dejas regresar Sí, a huevo Vamos a regresar Había una puerta, ¿se acuerdan? Entonces, vamos a ver ¿Qué había ahí, güey? Gracias Quítate, pinche pu... Típico Cargando, güey Ya tengo un chingo de mani A la mierda ¡Correle, correle! ¡Mocos! ¡Ah, qué bien! ¡No! ¡No! ¡Hijo de puta, güey! ¡Quítate, pinche calavera! Es que estas si bajan, güey Pues no puedo descuidar estas pi... ¡Ah, que la chingada! ¡No seas mamón! ¡No! ¡Otra vez! ¡Ay, güey! Ahora sí me hizo daño En el pinche pito Pa' que se te quite ¡Quítense, pinches! ¡Ah, qué bien! ¡Ah, con razón! ¡Ah, ya se ha puesto su pinche escudo, ¿verdad? No mames Me jaló ese puto, güey Y es un espacio muy pequeño Ya, ese puto su escudo Oye, Carlos ¿Me dejas pasar? ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, güey! ¡Fuck you! Güey, ¿cómo dura este cabrón? ¡Joder! Ok No puedo creer que con eso lo maté, güey ¡Ah, putos! ¡Quítate! Espérenme Faltan las otras dos ¡No, hombre, güey! Te da huevo que te dolió ¡Ah, no mames! Lo desmadré, güey Le quité los brazos y todo Miren su cara Y... Se quedó aquí, güey ¡No mames! Tiene patas de cabra ¡Hombre! Ahora sí haces daño, escopetita Sí, sí me gustas Puta, es que sí estuvo Este estaba más difícil Para que vean Porque la neta Como es una especie Muy reducida Sí cuesta mucho más trabajo, güey Ya sabía Había algo aquí, güey Pero creo que sí es mejor Por arriba ¿Otra vez aquí? Ahí veo una caja, güey Espérenme Supongo que esto ya debe ser Lo último del juego Porque... Pues ya ven que ya voy por Sila, ¿no? Ya voy por el... Por el de veras malo, güey Yo creo que sí es mejor Por arribita ¡Vale! Gracias ¡Ah, ya tengo karma, güey! Bien todos Cada mil puntos me dan uno de karma Bien Bien, bien, bien Bien Habilitation El del Budita, ¿ah? Ah... El salmato de besos De los demonios puede caer Cuando se enfrente Con un cazador habilidoso Aumenta el daño A los demonios mayores Yo creo que sí, güey Es que te mejor estás Ponsado de auto-presión Al ataque 20% Esta hay novedad 20% Cazador de cabezas Usa las armas Con tu posición A las cabezas Matan un 100% Más rápido ¡Órale! Bueno, vamos a darle a este Porque necesitamos Hacer más daño A los grandotes, güey Están durando demasiado De acá, qué putas ¿Qué pedo, eh? No hay tanto pedo Para eso, ¿es en serio? Entonces sí es por abajo ¡Me lleva! No seas mamón Esto no puede... Ah... Toda la vuelta otra vez Yo pensé que... ¿Ah? ¿Vieron? ¿Qué pedo? El bug El bug No manches Ábrete Óperate ¿Algo? ¿Dinero? ¡Dinero, Sarvano! Miren, aquí había algo Y no sabía, güey No, hombre, güey Eso de esconderte Las cosas Está bien chido Es lo de hoy Ya le hiciste la cabeza No sé ni por qué Tiene cerebro Cerebro, eh Sombrero, güey Según que a pinches balas Hacen más daño Y que no sé qué, güey Y ve Otra vez va a ser Un chingo de desmadre, güey Banda ¿Pero qué creen? Hasta aquí voy a dejar Este episodio Espero que les haya gustado Nos vemos en la próxima Con más Shadow Warrior Ya para terminar Esta súper campaña Que la verdad Ya duró bastante Ahí le avisan A sus amigos A sus familiares Y se suscriben No sean culéis ¡Ja, ja! ¡Cámara, banda!